Ya vengo, aquí me esperan, oigan, ahí esperen, ya ven ¿Y por qué trae tanto mauro? Ahí está, ahí, ahí, bye, bye. Ay, ay, ay le vengo quemando las patas. Ahí me cabe la palabra por tonta No lleve la china Ya va a venir don Mauri Fue Luli Va a explicar de dónde viene Santísimo Dios Y basta Me traje el candado en la mano Me traje el candado en la mano Allá viene don Mauri ya Me pegué una buena Quemada de pata Me quemé una buena quemada de pata Don Mauri ha andado por allá Don Mauri nos va a contar Por dónde ha andado Don Mauri ha andado por la iglesia No, no le he enseñado Usted lo tiene que enseñar Miren Tres platos Tres platos Tres gaseositas ¿Sabe qué? Que yo a comer voy Coma don Mauri Coma A devorarme la comida Que no quiero Usted es el copo zapato Es un buen Con miedo al éxito Con miedo al éxito Miren don Mauri No ha estado toda la mañana Andada por la iglesia Y yo en lo que don Mauri No estaba Cociendo frijoles Limpiando la casa Lavando Ay de todo Los quehaceres De este mundo Y cuando los vayamos No se van a ir Los quehaceres con nosotros Van a quedar Van a quedar terminados Mira Aquí estoy arreglando Los Los chicharrones A cambiar De que Ya fue don Mauri A ponerse cómodo Yo por aquí Tengo la masita La masita Ya me voy a poner A los quehaceres Que tengo que hacer yo Y así es de que Vamos a Miren le dieron A Mauri Gaseosita Esta la voy a quitar yo No vaya a ser Que él quiera champán Hasta las tortillas Le dieron bien Arreglar Ay que rica Mira Con la champán Y uva Grape dice ahí Pero tan rica Ya vamos a ver Que don Mauri Nos enseñe La comidita Que él traje Bendito Dios Vea don Mauri Enséñenos Enséñenos Y póngase a comer Don Mauri Que le enseñe Lo que le dieron Ajá Enseñenlo Que le dieron Y te va a poner A comer Ah claro que si Vaya Y como no me lo va a comer Ya comida Claro Claro Miren Miren Chaomín del bueno Chaomín del bueno Have you ever Eat before Chaomín Chaomín Ya quiero ver Ah mira A ver Ay un plato para cada uno Si ahí está don Mauri Ahí lo mire Ahí lo mire Un plato cada uno Que gaseosita va a querer don Mauri Ya uno A todos los que en este día Fueron a la iglesia Igual que don Mauri Fueron a la iglesia Y pues don Mauri Era más que un día Súper especial Por ir a la iglesia Le dieron un platillo comida De la iglesia No uno no Créanme lo que tenía ganas De regresarme Para la casa ¿Por qué? Porque me pegó Me pegó Este Lo que me pega La pastilla El bajón Me pegó Así que Abosteceaba No le creo Mauri No obtuvo dolor De pararme Ni estar aplaudiendo Porque En serio Usted sabe que la pastilla Me pega Si le pega bien fuerte Me pega un bajón Ay no No le creo Cuando uno anda solito Es duro Cuando uno está solito Mauri Es duro Porque uno no tiene Con quien hablar Como echarte un poco De agua en la cara Mire Yo entiendo Perfectamente eso Porque hay momentos En la vida de uno Que uno No sé No sé Pero antes A uno A eso que usted dice Le llamaban anemia 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 La perda se la agarra A mí No La pastilla Es una droga Una droga Que me encomienda Ni hablar Puedo Tartamudello Que la gente Que ha usado droga La gente Que ha usado droga Entiende De eso La gente Que no ha usado droga No hay que agradecer Pero droga De pastilla Bueno No droga De coca De coca De coca De coca Así es de que Si Saludito A todas Estas lindas Personitas Que han ido A Ahí se Mira bien Puchica Que no ha mirado Tan bonito Como antes Pero A ver Negro Morado El teléfono El teléfono Me ayuda Filtro Se encontró No me puede Ponganme ojos azules Ponganme ojos azules No se puede poner Filtro Don Mauri Puchica Yo quiero hacer de ojos azules De buen provecho Con su comidita Mejor quiera hacer Ojos azules Dije no está conforme Con lo que Dios le dio No 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 Pues sí Yo sí Mi gente chula Yo estoy conforme Con los ojos pachos Que me dio Dios Con los ojos pachos Que me dio Dios Los vendieron Una cosa mentirosa De que los ojos azules Y verdes No sirven Porque usan lentes Y mira yo Ni azules ni verdes No que Café Y uso lentes No Cuando usted Era más pequeño Le decían eso Quizás usted pedía Hacer ojos de esa clase Pero no le metían Esa mentira No pedían Pero me decían No quiero ojos azules Me arrepiento Eh Y hasta pure Le decían Ojos de gato Le decían Y gran paja Es gran mentira La gente que Saca Ojos azules Ojos verdes Es normal Como los ojos negros Este plato está bueno No es mentira Pruébalo No sé Si se ve que está rico Suculento Y sabroso Fui a la iglesia Y fui a pedir perdón Por todos mis pecados Que bueno No reconozco Que soy un pecador Les contamos Que ahorita Tenemos Un montón De invitaciones De bodas Que nos van a casar En este mes Ay si tenemos Tienes Yo nunca he sido Así tan invitada A cumpleaños A bodas Y ahora si vamos a ir Mira dos bodas Ya tenemos Tenemos un montón De tarjetas Que vamos para Que bonito Que las familias Nos tomen en cuenta Para ahí Que seamos Testigos De este El acompañamiento De ser De ser De cumpleaños O de ser De boda O de cualquier cosita Yo creo que coma Lo haya dado rico O andaba No Está bueno No vaya Está bueno Y yo en otras veces Le he dicho No me den Dejen la otra Pero ya Dije No Me alegren Del hermano Pastor Le digo A él Del andor Era usted Y yo Pero la esposa Del pastor Son tres Me dijo Callate Madri Vos nombre No Que es que vos Deis la palabra Me alegre Me alegre Puchigam Me alegre O sea Me alegre Me alegre Porque también De hecho Uno Que me tenían que dar Uno Te tenían que dar Porque vos Viste Y yo me dije Que el niño Y la niña Estaba comiendo Eso se ve rico Y que no ve En tres Que no ve En tres Ay no Mauri Qué pena Con usted Tú solo Estaba Otra vez Esta vez Yo No Otra vez No Así Lo normal Y ahí Me lo hubiera Comido Pero ¿Por qué no Comía ahí? De para Traerle a usted Pues Me venía Es quemando Las patas Yo Deje Para Traerle Comida A usted Y arriba Pero Mire Tiene que pensar En usted Y luego En usted Más tarde En usted Si usted Estaba bien Y se sentía bien Después de lo De la iglesia Y seguir en charla Con todos Los peligreses Usted Acuerde Que yo fui A un cumpleaños Y viene Me fui Como a las Una y media De la tarde Y viene Casi a las ocho De la noche Y él no fue Fui yo solita Con las amistades Nomás Me fui Yo solita fui Ajá Así que mire Yo disfruté Todo lo que pude Y que así Tiene que ser Usted también Sin mí Ajá Y usted también Sin mí Usted aprovecha Su documento Y usted el suyo Ajá A mí me dieron Mi comidita Y ahí me la comí No mamita Y otra vez Ay me dio A heruto Esta 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 gaseosa La uva Ajá Qué feo Ay por qué me dio ¿Cómo llevo Esta comida yo? Bien acabó Sí Le ha abundado Don Mauri Qué bueno Don Mauri Qué bueno Verlo usted No es de tanto Que lo vea Así tan afanado De la comida No No Ellos son bien contentos Con nosotros Sí Ellos los pastores Son bien amables Ajá Ajá Y yo alegro también Ajá 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 Y enfrente La casa Los tenemos Ahí vive Ajá 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 Ahí está la iglesia Yo siempre escucho Las palabras de ella Ajá O le salió Mauri del cerco Nosotros Un gun Cerco de De tan cerquita Ajá Fue Lule La yo buena Me llega Que has tenido Como 200 años No comer Chaumín Salvadoreño No, no quiero Estoy lleno Arraso con el plato